Las mismas voces, los mismos miedos El mismo honor y desperfecto La misma rutina, el mismo paso, el mismo caminar El corazón y el otoño y en la primavera perdí el sueño El insomnio de tus ojos que pervierten a los años que vivimos Medio invierno se he trazado líneas de humo sobre aguas estancadas Y mis pasos que no dan ni tregua a latir Continuando el último verano ¡Suscríbete al canal! Te pinté ayer este lienzo La realidad que perturba el tiempo El cuchillo fue cortando las palabras Y mi sangre se quemaba Todos los momentos que tuvimos se transforman en penumbra Y mi alma que no da descanso al latir Continuando el último verano La realidad que desculpo Las mismas voces, las mismas voces, las mojas, dentro de mi un otoño ¡ dit gau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!